No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola. No, era este tema así que alguien tiene un güiro que lo sienta a Ola.